Que hoy en día cumpliendo 40, la calidad va y despega las dudas, llena tus sueños en la distancia, con programas de mucha prestancia, los de opinión siempre tan serios, novelas que son para recordar, y es un mundo lleno de sueños, que alegre está tu canal. El color de tu voto lo decides tú, pero el destino de Venezuela nos pertenece a todos, para que el nuevo gobierno tenga la oportunidad de construir un país moderno, eficiente y justo, necesita la fuerza de tu voto. Piensa, analiza y vota. Para ejercer la fuerza de tu voto, en estas elecciones recibirás dos tarjetones, uno para elegir al presidente de la república, y el otro para elegir a senadores, diputados al congreso y diputados a la asamblea legislativa. Para elegir al presidente de la república, debes rellenar el óvalo de la tarjeta del candidato de tu preferencia, y para escoger a los cuerpos deliberantes, en el tarjetón correspondiente encontrarás grupos de 5 tarjetas para elegir. Senador al congreso, diputados por lista al congreso, diputados uninominal al congreso, diputados por lista a la asamblea legislativa, y diputados uninominal a la asamblea legislativa. Los que podrás seleccionar en un solo grupo, o realizar las combinaciones de tu preferencia. Y recuerda, para ejercer la fuerza de tu voto, debes atender las instrucciones de tu mesa de votación. El Consejo Supremo Electoral ha elaborado un instructivo con todos los pasos a seguir para ejercer tu derecho al voto. Es un mensaje del latino por Venezuela. Solo hay un cinta negra con 45 años de respaldo. De respaldo General Motors. Swift. Chevrolet Swift. Diseñado para no dar problemas. Con el servicio de 82 concesionarios. Ya tengo más de un año con él, y no me puedo quejar. Y a quien no le gusta que lo atiendan bien. Más de 1.400 mecánicos. Solo hay un cinta negra. Chevrolet Swift. La respuesta la tiene quien lo tiene. Vivimos en un mundo lleno de colores. Colores que Sherwin-Williams produce desde hace más de 120 años. Para que usted viva el color a plenitud. El mundo y sus colores son de Sherwin-Williams. Con tantos instrumentos financieros es difícil acertar. Pero usted puede lograrlo si cambia de óptica y coloca su dinero en un lugar que le dé solvencia, servicio, tecnología, rentabilidad, seguridad y hasta techo propio. Todos sus objetivos en una entidad. En el fondo, es simple sentido común. En su reencuentro más esperado, para usted que es un triunfador. Ricardo Montaner, en su reencuentro más esperado, para usted que es un triunfador. Ricardo Montaner, en concierto. Este martes desde las 7 de la noche. Por el canal que sí cumple. Historia y vanguardia.